Hola, ¿qué tal? Hoy te traigo dos recetas riquísimas de cuaresma. ¿Qué te parece un chicharrón de pescado? Muy fácil y nada más y algo más sencillo que una sopa de habas. Recuerda que nuestros ingredientes son muy sencillos para que los puedas preparar y demasiado fácil. Comenzamos. Bueno, aquí tenemos en este caso unos cinco filetes de pescado, tilapia, lo que tengas a la mano. También tenemos unas dos tazas de harina de todo uso. Vamos a utilizar aceite, lo necesario para freír. Una cerveza, que puede ser aproximadamente una taza. También sal, esta es la que estoy utilizando, es sazonada con un poquito de picante, ajo y pimienta. Bueno, comenzamos por la harina. En este caso puse la pimienta. Vamos a poner también un poquito de ajo en polvo. Muy sencillo todo. En este caso sal. Esta sal tiene un sabor como el tajín. No sé si aquí lo conozcan en México. Es un polvito picante. Sí, puedes utilizarlo. O también paprika, en caso que no tengas. Es para darle un poco de color y sabor. Integramos muy, muy bien todos los ingredientes. Ahora vamos a añadir poco a poco lo que viene siendo la cerveza para que tome la consistencia que necesitamos. Algo cremoso. Y bueno, aparte déjame decirte que ya estamos creciendo en nuestro canal. Comparte el video para que sigamos creciendo. Y ahora en la cuaresma hay muchas recetas. O para cualquier día que tú quieras una receta saludable. O simplemente una botana como esto puede ser. Es una excelente opción. Y suscríbete al canal para que sigas teniendo todas las recetas. Estamos subiendo casi una diaria o dos recetas. Para que siempre tengas una variedad. Mira, ¿ves? Hay que integrar poco a poco los ingredientes. Para que vayas viendo la consistencia que necesitamos. Queremos hacer como una pasta manejable. Algo por decir elástica. Elástica, ¿sí? Para que podamos ahorita sumergir el pescado. Es algo muy, muy sencillo. La verdad es cuestión de que tomen los ingredientes y los mezcles de esta forma. También síguenos en redes sociales. Ya estamos en Instagram, Facebook. Y aquí en el canal para que puedas tener todas las recetas a la mano. Y sugiérenos una receta que te gustaría ver. O coméntanos si has tenido alguna experiencia con estas recetas. ¿Qué te parecen? O de qué otra manera preparas tú el pescado. Ya va quedando la consistencia. Muy bien integrados todos los ingredientes. Que los grumitos se vayan de la harina. En este caso ya tenía aquí la harina cernida. También lo puedes hacer de esa forma. Bueno, aquí ya el sartén caliente. Con aceite suficiente para freír. Vamos a ir poniendo cada uno de los filetes. Los filetes yo los corté en forma vertical para que quedaran más trozos. De esta forma más delgados. Así de fácil se hace este capeado para que podamos tener esta opción del filete de pescado. Mucho cuidadito con el aceite. A que esté a una buena temperatura. Siempre procurando que se vaya a freír por ambos lados. Y de esta manera podamos hacer bien sencillo todos los filetes. Es muy rendidora esta mezcla. Para que puedas utilizar. Yo en este caso partí como unos 5 filetes tilapia. Igual vas haciendo cada uno de los filetes que tengas. Esta receta la puedes utilizar como plato principal o lo puedes utilizar como un aperitivo para también tener esa opción. Y que puedas disfrutar en familia. Se antojan recetas sencillas que puedes preparar con pocos ingredientes. Revisa nuestro canal. Tenemos desde ensaladas a un postre, comidas de pollo, pescado. Y esta es una de mis favoritas por ser muy, muy sencilla. Y pues mira, así el resultado. Bien frito todos los filetes. De esta manera puedes acompañarlo con un aderezo, una salsa picante y a disfrutar. Bueno, ahora vamos a hacer las habas. Mira, aquí ya tengo 4 tazas de habas previamente cocidas, como si fuera el frijol. Tenemos 4 tomates. Tengo sal. Tengo cilantro. Tengo ajo. Cebollín picado. Tengo aceite. Y pimienta. Muy sencilla esta sopa. Bueno, como te mencionaba, estas habas ya están previamente cocidas, están ablandadas. Como cuando coces las habas, inclusive las lentejas, por ahí tengo un video también, igual. En este caso son más duras, es una forma de avanzarle. Si tú las dejas remojando un día antes y luego las coces con agua, ajo y sal. Bien sencillo. A que sientas que ya todas las habas están suaves. Licuamos con la misma agua que tienen las habas. En este caso fue un paquete de 500 gramos de habas, pero igual puedes hacer lo que tú gustes. Porque sí rinde bastante esta sopa de habas. A mí me encanta. Es deliciosa. Bueno. Listo. Ahora vamos a poner un poco de aceite en un sartén. Vamos a poner el ajo en trocitos. Siempre el aroma del ajo es agradable y le da un sabor diferente. Claro que si te estuvieras en polvo también no hay problema, pero te recomiendo que sea picado. También agregamos la media taza de cebollín. Esta le da otro sabor bien, bien rico y el aroma también. Te recomiendo que sea una olla que tengas profunda para que pueda caber toda la cantidad de la crema que se va a preparar. Ahora agregamos las dos tazas de tomate que también cortamos en trozos. Ya empieza a oler muy, muy bien. Estamos agregando un poco de pimienta. Siempre hay que sazonar cada uno de los ingredientes y probarlos. Recuerda que las recetas se prueban. Agregamos un poquito de sal, como una cucharada más o menos. Agregamos igual a incorporar todos los ingredientes. Y ahorita vamos a dejar reposar para que puedan hervir. Y agregamos un poco de la misma agua que de las habas donde las estuviste cociendo. Reserva un poquito para que puedas agregarlas a la misma mezcla y ahorita suelte su hervor. Vamos a tapar y dejamos hervir unos 5 minutos a manera que veas cómo va a cambiar. Mira, aquí han pasado como 10 minutos. Ya se ha blando el tomate, los jugos soltaron de estos mismos para hacer un tipo de caldillo. Y es momento de agregar poco a poco las habas que acabamos de moler. Las habas obviamente se hacen, al molerlas, una crema muy espesa. Ahí es a tu gusto. Vas a estar agregando agua de las mismas habas o un poco de agua natural. A que tengas la consistencia que a ti te gusta. Y hay que probarlas. Puedes poner un poquito de cilantro aquí o solamente al final. Como ves, muy sencilla. Fácil para esta cuaresma. Dejamos hervir otros 10 minutos. Y listo. Así, muchas gracias. Estas son las muy famosas sopas de habas. Ahora a disfrutar. Vamos a compartir este video. Recuerda, seguimos trabajando desde Monterrey, Nuevo León, haciendo lo que nos gusta. Te mando un saludo. Suscríbete al canal. Y nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto.